Ya, le digo ya a mi socia, para acordarte que sale 5000 soles por cada carguita que tenemos. ¿15 mil? Dile 5000. ¿Por cuánto tiempo? Por, ¿cuánto sacamos cada 15 días, 20 días un camioncito? ¿Por eso? ¿Por carga 5 palos? Claro, pero que no nos perjudique nada, pues, a la fiscalía, no, y sobre todo que no nos ponen la labor, pues. Bueno, lo que tú vas a transar, lo que tú vas a transar ahorita, es por el fiscal, ya lo comisaría abajo. Lo llamo luego, lo llamo luego. Cuando subas por acá, me llamas a mí, y cuando salgas por Retama, ya hablas con el Retama. Por eso, yo no voy a ir por acá. Ya. Por eso, anda, anda arranco, pues, corre. O sea, para llamarlo y yo, pues, para decirle, pues, él me da un número. O sea, ¿por cuánto tiempo le digo tu, tu...? No, pues, por cada 15 días, 20 días que estamos en carga, que sí, está bien, pues, y que no nos hallame la mina, pues, que influye el Walter Loja allá, que vayas en contacto, que no nos hallame la... Más o menos, cada 20 días, 5 palos. Claro, más o menos, 15, 20 días sacamos nosotros. Yo voy a estar en contacto con ustedes. Marino, escúchame, acá está el hombre, me dice que... Ha conversado con su gente y lo que están ofreciendo son 5 dedos por cada 15, 20 días, más o menos, que sacan su carga. No, claro, pues, yo le estoy explicando que eso es solamente por ti, por el Loja, que ya... Para eso, y que le diga al Walter y que no nos hallame la mina, sobre todo, nosotros le damos el croque y todo, pues. Y que hables con el huevón del Walter. Claro, así como... Sí, pues, para que ya no lo estén jodiendo, pues. Porque recién nos han llamado la mina, entonces, queremos que no nos vuelvas a llamar. Porque dice que recién nos han hecho llamar, porque ya no quieren... No, 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 no... ¿Llamas llenadas? Sí, con... Sí, con... ¿Llamas llenadas recién, dice? Nos han llamado a la mina, pues. Y ahí pierden mucho, pues, la gente, ya. No han quitado mineral también, entonces, queremos evitar... Walter Loja puede hacer algo ahí. Ya, y ahorita le digo, ya, ya, ya. Solo. Diga. Y ya no quiere que lo llame, ya no me llame, me dice. Ya. Su última palabra, dice, por la primera, o sea, ahorita, quiere 10 lucas. 10.000 ahorita, ya de ahí dice que le des los 5 acordados como lo piensas dar para que pueda llamarlo a loja porque loja hasta que le pide la mitad me dice no le voy a dar dos palos y medio pero a ti te doy 20 soles ya no seas pendejo así te echó? si entonces 10.000 10.000 8.000 le daría 8.000 le daría 9.000 le daría 9.000 le daría 9.000 le daría un 5.000 y lo dice yo tengo 4 ahora es que tu pata se saca tu pata es mi hermano si, es mi socio ahorita le digo 9 y me dice a ti te doy huevadas entonces se lo necesita, le manda a Walter Loja si, el se agarra la mitad se le dará a Walter Loja 2000 le dará a Walter Loja si es entonces no creo el que maneja la cara es Loja ya es el intermediario el fiscal superior de todo si, ah ya pues justamente cuando bajen que me pase la voz doctor Vera 9 ya ya entonces voy a voy a decir que se avance bueno si no vamos a tomar algo hasta que salgan estoy solo la gente lo se mandaba ayer 2 mujeres por guagalías para arriba y lo se mandaba para allá estoy solito si vienen a pedir apoyo estoy cagado ahorita se roben solito no puedo dejar la comisaria votada claro de hecho pues viene el robo en la comisaria ah ya pues sabes que ya como no quiere reunirse conmigo bueno que le diga a Walter Loja que no, 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 no se me perjudice por favor por eso nos hemos venido a asegurar una vez acá estás quedando cada 20 días de acá por ejemplo yo saco yo le voy a avisar porque yo no quiero que me perjudique ni la que voy a llevar entonces me conviene pagar ya que chuche y pasar normal ya pues si pudiera ustedes sujecen acá subieran en retamas para que no mejoran en retamas hay un teniente teniente no es el cuero teniente que ya bueno ahí yo lo arreglo con 500 dólares yo lo arreglo ahí no hablas con adhesión porque si lo voy a amar se va a malear claro entonces yo diez mil nueve mil no nueve mil estamos quedando y ahí después ya es bacán ¿está bien? está bien ya pues ¿qué vamos a hacer? ¿cómo te llamas tú? me llamo Ismael Ponte hoy tres de los cuatro y una vez me llaman los huevón chavance chavance tres de los cuatro y una vez ya dame tu número nueve cuatro nueve cuatro tres ya treinta y tres ya treinta y tres treinta y seis 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 treinta y cinco aló espera te llamo un ratito ya va Ismael Ponte eh si ¿dónde está este huevón? dos tres de los cuatro y una vez pero que sea cinco nueve, en locked treinta y cuatro y una vez dos y dos dos no dos nueve ol mejor asegurar, porque si no... aló, habla ya esperando y otro hueón para que me pasen los cuatro de una vez y allá, no andan sin un lugar siempre ya espera, ahorita vengo ya otro de los cuatro de una vez ya si pudiera salíamos a tomar la gaseosa pues oye, como no fuere, no voy a traerle una vez, se van a hacer sus huevos.